Estás viendo Hidalgo Noticias MX Sí, es muy buena la pregunta, porque en efecto ya no existe el llamado Seguro Popular, que para mi manera de ver las cosas y por la experiencia, visitando centros de salud y hospitales, el Seguro Popular ni era seguro ni era popular, no se garantizaba el derecho a la salud. Ahora lo que se ha decidido es que se pueda otorgar, proporcionar atención médica y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos. Desde luego hay dos servicios que se prestan desde el sector público, el que atiende a derechohabientes, el Issste, el Seguro, y este nuevo servicio que va orientado a dar atención a quienes no cuentan con seguridad social, a la población abierta, que es la más pobre, la más necesitada. Estamos hablando de casi el 60 por ciento de los mexicanos que no tienen seguridad social. El propósito es que todo el que se enferme, que necesite atención médica y medicamentos, pueda ser atendido, se le garantice el derecho a la salud. Esto lo vamos a ir convirtiendo en realidad, porque no se resuelve por decreto. Sí se creó el Instituto de la Salud para el Bienestar, pero el sistema de salud pública estaba en el abandono. Centros de salud, centros de salud, hospitales, sin medicamentos, sin materiales de curación, sin médicos, sin especialistas, con muy mala infraestructura, sin equipos de rayos X, abandonado por completo. Entonces, se transferían recursos para el llamado Seguro Popular a los estados y no se administraban bien, no en todos los casos, para no generalizar y herir susceptibilidades. Pero en algunos casos hasta se desviaban esos recursos, es decir, no se utilizaban para la atención médica y los medicamentos, sino con otros propósitos. Había muchísima corrupción en la compra de medicamentos, aquí lo vimos, todavía estamos batallando con eso, porque tres, cuatro distribuidoras, ni siquiera laboratorios, vendían el 70 por ciento de todas las medicinas que compraba el gobierno. Entonces, todo esto se ha ido atendiendo, hay resistencias, porque existían estos monopolios, muchos, ha habido campañas para hablar de desabasto, de falta de medicamentos, han hablado de falta de medicamentos para niños con cáncer, enfermos de sida, todo eso. Bueno, tuvimos que comprar medicamentos en el extranjero, estamos padeciendo de boicot de parte de los que manejaban este gran negocio. Entonces, nosotros pensamos que si se termina la corrupción, con el mismo dinero nos va a alcanzar para entregar todos los medicamentos, para cumplir lo que establece el artículo cuarto de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud. Y estamos también trabajando para que se contraten médicos, para que se utilice la infraestructura y se pueda dar servicio a las 24 horas en los hospitales. Esto lo está haciendo, por ejemplo, el Seguro Social. Queremos también mejorar todo el sistema en el Issste y la atención a la población sin médicos, sin seguridad social. El propósito es que no se cobre, que sea gratuito el sistema de salud. Y tenemos presupuesto, porque este año se amplía el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos. Claro, todos tenemos que ayudar, porque pueden haber buenas intenciones, puede haber presupuesto, pero tenemos que participar. Los médicos están siendo convocados para que nos ayuden, incluso jubilados que quieran seguir trabajando, cuando menos en este sexenio para mejorar el sistema de salud pública, tenemos vacantes, médicos y enfermeras. Entonces, vamos a terminar hospitales que quedaron inconclusos, ya estamos trabajando en eso y lo de los medicamentos. Entonces, decirle a la gente que ya no tienen por qué inscribirse, fíjense cómo se fueron distorsionando las cosas, que había en el llamado Seguro Popular, como seis mil, ocho mil personas que se dedicaban a censar, a empadronar, a afiliar. O sea, la distorsión llevó a que hay mucho más personal administrativo que personal médico. O sea, ocho administrativos y dos médicos, incluyendo enfermeras. Entonces, estamos mejorando todo el sistema de salud. Entonces, aquí vamos a ir viendo cómo se va avanzando. Nos tienen que ayudar a denunciar actos de corrupción. Ahora que celebramos a las enfermeras, que son importantísimas, hay más de 300 mil enfermeras en el sector público del país, hacen una labor de primer orden. Les pedía yo que nos ayuden, como les pido a los trabajadores petroleros, a los trabajadores electricistas, a los maestros, para que entre todos mejoremos los servicios que se ofrecen a la población y que nos ayuden denunciando corrupción, porque no sólo era corrupción en la compra de los medicamentos, sino que aparentaban de que entregaban los medicamentos a los almacenes y no entraban los medicamentos. O luego de los almacenes a los hospitales desaparecían los medicamentos y se vendían medicamentos del Issste y del Seguro en farmacias particulares. Entonces, una descomposición completa, una gran corrupción. Y políticos vendiendo medicina, está como con lo de la privatización del petróleo. De repente periodistas, los que producen leche, los que hacen pan, trabajando en exploración, en la perforación de pozos petroleros. ¿Qué es eso? Porque les dieron los contratos a todos para repartirse del pastel. O sea, sin experiencia, sin capacidad, sin conocer qué es la industria petrolera, qué es explorar, qué es perforar, qué hace un ayudante de piso, qué hace un chango, qué hace el perforador, qué es una batería de separación. O sea, ¿cómo se extrae el petróleo? Nada. Además, porque tenían agarraderas, influencias, y como ellos apoyaron en la privatización, pues le tocó su parte. Afortunadamente, pues no les alcanzó el tiempo, sonó la campana, la alarma, y se paró eso y nos dejaron el 80 por ciento del potencial petrolero y con eso estamos sacando adelante a Pemex y levantando la producción. Lo mismo en el caso de la industria eléctrica. Entonces, esa es mi respuesta, que nos ayuden. Es todo un desafío el que tengamos médicos en las comunidades más apartadas y que estén todos los medicamentos. No sólo el llamado cuadro básico, que ya no debería de existir, sino todas las medicinas, que se requieren. Por ejemplo, en una unidad médica, en un centro de salud, el llamado cuadro básico contemplaba 120 claves, se le llama, a los medicamentos. 120. Nada más. En un hospital, trescientos, un hospital de segundo nivel, un hospital ya de tercer nivel, seiscientas, ochocientas, mil claves. hasta en esa normatividad se advierte una discriminación. enfermos que tienen derecho sólo a un número determinado de medicamentos, si viven en las comunidades más apartadas. y el que vive en la ciudad sí tiene posibilidad de contar con todos los medicamentos y además con todos los servicios médicos. uno de los problemas que tenemos es que los especialistas no quieren ir a trabajar a las comunidades más apartadas. hay hospitales del INSS que no tienen pediatra, porque no hay pediatras. estamos resolviendo eso. decidimos pagarles más a los que trabajan en las comunidades más apartadas. que el que quiera trabajar aquí en la Ciudad de México o en las ciudades, pues tiene derecho, ¿no? nadie está obligado a irse a trabajar a las comunidades apartadas, puede quedarse a trabajar aquí, pero que gane más el que trabaje en Chiapas, el que trabaje en Oaxaca, el que trabaje en la Tarahumara. eso es lo que estamos haciendo. Entonces, hay vacantes en el seguro, vacantes en el sistema de salud, hay incluso competencia para poder conseguir a los especialistas. hay gobiernos estatales que o les ofrecen trabajo en condiciones vamos a decir adecuadas, pero cuesta, porque también esto es parte de la decadencia del modelo neoliberal del modelo neoliberal dejaron de formar médicos especialistas tenemos menos médicos en México de los que necesitamos por la política que llevaron a cabo de rechazar a los jóvenes que querían ingresar a las universidades y en particular a las escuelas de medicina con la mentira de que no pasaban el examen de admisión pues ahora estamos padeciendo de que no tenemos los médicos que requiere el país son de estos saldos negativos que nos heredaron, que dejó el llamado neoliberalismo. ahora aquí adelanto el lunes próximo vamos a dar a conocer ya la convocatoria para la escuela de medicina y de enfermería la universidad que se va a establecer en la ciudad de México esta es una iniciativa de el gobierno de la ciudad de México de Claudia Shemba entonces aquí este van a venir los que están conduciendo este plan para explicar a cuántos alumnos se van a recibir qué capacidad va a tener la universidad hace unos días estuve en Puebla y escuché que el gobernador de Puebla va a hacer lo mismo una escuela de medicina y de enfermería porque necesitamos médicos y necesitamos enfermeros en tanto tenemos todos los médicos se forman que va a llevar tiempo entonces tenemos que hacer aunque ya no nos toque a nosotros ver los graduados pero tenemos que resolver este problema del país en tanto estamos convocando a jubilados a muchos médicos que están trabajando en consultorios particulares hay muchos consultorios no quiero hacer competencia es leal pero en farmacias hay muchos médicos entonces los necesitamos y hago el llamado que nos ayuden hay muchos que son de los estados de la república incluso de municipios que regresen a sus estados a sus municipios se les garantiza su trabajo sobre todo si son especialistas que son los que más necesitamos para el sistema de salud si harán alguna campaña casa por casa o algo para acercarse a la gente si va a haber información hace falta información por eso es buena tu pregunta vamos a seguir hablando o sea la gente no debe de preocuparse si estaba inscrita en el seguro popular pues va a seguir recibiendo y mejor su servicio médico para ese para eso es este plan te invito a que le des like a mi video te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de mi nuevo material gracias